Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en este nuevo video. Para nuestros pequeñitos es una ilusión muy grande la llegada de los Reyes Magos. Es por eso que en el video del día de hoy te enseño cómo decorar paletas payaso con Melchor, Gaspar y Baltasar. Quedan muy bonitas y hacerlas es súper fácil. Además, puedes utilizar esta idea para generar un ingreso extra en esta temporada. No te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal! Y a Alex, muchas gracias por su apoyo y su cariño. Para este video estamos utilizando paletas payaso de las normales que son las grandes. También lo puedes hacer con las paletas payaso mini. En la cajita de descripción te voy a dejar un link que te va a llevar a estos moldes y también a los moldes de las paletas payaso mini. Para descargarlo o poder imprimirlo solamente tienes que guardar la foto y abrirla en un documento de Word, imprimirla a tamaño carta y listo. En los moldes siempre te indico cuántas piezas vas a recortar y de qué color. Esta vez no le puse color más que a la barba para que tú elijas los colores de los que te gustaría ser tus reyes magos o los hagas con los materiales que tienes a la mano. Los moldes del cuerpo de los reyes magos son los mismos para los tres, también los de la parte de arriba de la corona, de la barba, las mangas, las manos, el bigote y la nariz. Lo único que cambia en cada uno son las coronas pero vienen marcadas. Si quieres vender esta idea yo te recomiendo que compres el foamy por pliego para que te rinda mucho más y lo aproveches al máximo marcando bien pegaditos tus moldes. También es una buena idea vender el paquetito de las tres paletas en lugar de vender una sola para que te genere un poquito más de ganancia. También te puede servir comprar las paletas payaso por caja o por mayoreo, en las cremerías, en las dulcerías o en los supermercados puedes encontrarlas de esta manera. Yo por ejemplo las estoy haciendo para mis pequeñas y para mis sobrinos. Solo tuve que comprar las paletas. Los moldes los recorté en pedacitos de foamy que a mí me habían sobrado otros proyectos. Por eso siempre es bien importante guardar tus pedacitos de foamy para aprovechar tu material al máximo. Y decidí combinar los colores de los trajes con foamy diamantado dorado y foamy diamantado plateado para los toques de los reyes magos. Para comenzar a trabajar vamos a acomodar nuestras paletas. Quitamos la cinta y ubicamos cuál es la parte de enfrente. Esta vez las vamos a trabajar por la parte de atrás que es donde se siente bien lisito. Sin necesidad de sacar toda la paleta la vamos a acomodar para que la carita quede a la altura de donde está el bombón con chocolate. Y de nuevo vamos a colocar la cinta. Esta parte de arriba la vamos a pegar con un poquito de silicón hacia atrás. De esta manera vamos a lograr que nuestra paleta nos quede lo más lisita posible de la parte de enfrente para poder trabajarla. Para el traje de Melchor yo recorté la vestimenta en foamy verde y los detalles en foamy dorado. La barba y el bico te lo recorté en foamy amarillo. Y las partes de la nariz y las manos en foamy de color ocre. Para vestir las paletitas primero vamos a pegar la pieza grande de la vestimenta. En este caso es de color verde. En la parte de en medio vamos a pegar el detalle que es en color dorado. Y es esta pieza que está por aquí. Las manguitas las vamos a pegar por la parte de atrás. Vamos a colocar silicón. Y hacemos presión para que quede bien pegadita. Haremos exactamente lo mismo con la otra manga. Y por detrás de ellas vamos a pegar las manitas. Que nos van a quedar así. En este video yo te voy a sugerir dos formas de hacer las paletas. Una es así como tal dejar la carita de la paletita payaso. Y nada más pegar su coronita. Prácticamente todas nuestras paletas las vamos a armar de la misma manera. Lo único que cambiaremos son los colores de las piezas y las coronas de cada uno. Podemos dejarlas así como tal con la carita de la paletita que viene. O si lo prefieres más adelante te voy a enseñar como ponerle sus bigotes y su barba. El tono de la piel de Baltazar es un poco más oscuro. Pero en las paletas payaso no encontramos esa tonalidad. Así que la haremos igual que las otras. Una forma distinta de poder manejar tus moldes es primero armar toda la vestimenta. Y también el gorrito. Y por último pegarla en la paleta. Puedes armarlos de la forma que más te acomodes. Pero siempre asegurándote de que quede todo bien pegadito. Así quedan las paletitas payaso si las preferimos sin barba. Si las preferimos con barba antes de pegar las partes de la corona. Vamos a colocar pegamento en la parte de la boca y pegar la pieza de la barba. Que nos quede más o menos a esta altura. Y nos vamos a asegurar de que quede bien pegadita por estas partes. Para darle una apariencia como de persona grande y no de payasito o de niño. Vamos a pegar la naricita. Y después vamos a pegar los bigotes abajito de ella. Y ahora sí, en la parte de arriba vamos a colocar las piezas de la corona. Hay que cuidar que nos queden lo más derechitas posible. Y que permitan que los ojitos del rey mago se asomen súper bien. Esto mismo lo haremos con Gaspar y Baltazar. Deja volar tu imaginación y combina muchos colores haciendo los reyes de la forma que más te haya gustado. Recuerda que si vas a vender esta idea tienes que aprovechar al máximo tu material. Para que puedas tener una buena ganancia. Y tú decides si te gustan más los reyes magos con barba o sin barba. A mí la verdad me gustan mucho más con la barbita. Estas paletas son una opción muy bonita para sorprender a nuestros pequeñitos el próximo día de reyes. Si te gustó la idea no te olvides de ayudarme regalándome un like y de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte una foto conmigo de tus proyectos a través de mis redes sociales. Así podré mandarte saludos en nuestros siguientes videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!